Ya está, ya está ¡Cuidado! ¡Para el agua que voy! ¡Ay! Ya no recordaba lo que me gustaba conducir en el GTA ¡Oye! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Se ha matado Paco! ¿Dónde estás? De camino Atropellaría esta ¡Oh, tía! ¡Que lo he hecho a la de la poli, nena! ¡Que lo he hecho a la de la poli! ¡Que soy mortal, hombre! Me sigue la peli Espera, espera, espera No, espérate, te sigo No, pero sube conmigo, sube conmigo ¿Por qué? Pues nada, hasta luego Eh, eh, tranquilo Estoy aquí Y haré esto Venga, que hay que tirar la ruleta ¡Ah, güey! ¿Dónde vas? Que casi no está aquí Ya, ya lo sé, ya lo sé ¡Ah, dos! Espera Que conste que te has chocado tú contra mí Que sí, que sí, que no pasa nada Yo contra mí Oye, ¿qué hace aquí el de Halo? ¡Helo! 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 Venga, vamos, coño Que hay que tirar la ruleta y me tiene que tocar lo que haya ¡Hotía! Me cago en la leche ¿Tiene este cochecico? ¡Toma! A ver, ¿cuál es este? ¿Lo tengo? Creo que no... Si... Ay, no sé si lo tengo ¿Dónde estás, Awe? Estoy aquí, al otro lado Venga, ve ahí Al otro lado te he pausado ¡Hola, Awe! Hola Estoy aquí Voy para allá, no puedo ir más rápido, lo siento ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Es que aquí no se puede hacer otra cosa que no sea andar Mira, yo me encantaría tirar ahora mismo de la ruletica Pero... ¿Quieres tirarle tú? ¿Primero? Venga, yo me pongo aquí y te animo, ¿vale? Venga Estoy a darle aquí Ese Awe como mola se merece una... Hola, guapa, ¿qué tal? Ah, no, sí, eres un tío ¡Vamos! ¡Vamos! A. ¡Me he pasado el coche, no! ¡No tío! ¡No quiero descuento! Descuento No tengo un descuento Hermana! Hermana, que le ha tocado un descuento Mira, se está riendo ¡Ah, no! ¡Has estornudado! ¡Tiene el coronavirus! ¡Huye, huye, huye! Me voy a la ruleta para ver si me toca Para ver si me toca No sé, una mascarilla nueva Vamos, eh ¡Vamos, vamos! Agüe, atento, atento ¡Hombre Edgar, qué tal! ¡Atento, eh! ¡Atento! ¡Atento! ¡Uy, me ha tocado el coche! ¡Me ha tocado el coche! ¡Me ha tocado el coche! ¡Me ha tocado el coche! Esto se merece una canción Me ha tocado, me ha tocado Me ha tocado el coche Me ha tocado, me ha tocado Me ha tocado, me ha tocado Está diciendo Venga, chicos, que os invito a una botella de champa ¡Vámonos! Que yo soy un venado Que estoy amarrado Que todo el mundo me siga, eh Dime que eso es un cuento, por favor ¡Hola, guapa! Que no soy un venado Y que sigo pegado Que cuando fui a Puerto Rico Estabas llena de chichones No acaso esas jugadas Son rumores Son rumores ¡Awe! ¿Estás enfadado? Ven aquí Awe, ¿qué haces al otro lado de la barra? Awe, de verdad, tío Ven para acá Que te quiero invitar a una cosa Tú, el que has dejado de darme por culo Ven para acá, Awe, ven Ya sé que estás enfadado Pero yo te lo dejo, ¿vale? Ahora yo te doy la llave Y tú lo conduces ¡Hola, guapa! Verás, me vas a poner Un champán bleu top de diamante De 150.000 dólares Enseguida, chica No te preocupes, guapa Injusta que es la puta Pero mira, oye Que te voy a invitar Mira, tío Esto es para acá, hombre Mira, mira que gorda la tengo Estoy borracho ya A ver cómo se ve eso Mira, mira, mira Mira, mira, mira Atento, eh Espérate ¡Vóngame! Atento No me des en la cara, eh Espera, espera, espera Espérate Espérate un momento Vamos, chicos En la cara no me des con el tapón, eh Vamos, chicos Que esto sale ¡Hombre, gara! ¡Han llegado justo a tiempo! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Me ha tocado el coche, chicos! ¡Os invitan a ti, Tandy! 150.000 dólares al suelo Toma por culo ¡Hostia, putia! Y ahora todo para mí Cabrones Que me lo he ganado ¡Traca, traca! ¡Ale, guapa! ¡Para ti! Déjame, que me voy a emborrachar tanto Para ti la propina ¡Hostia, hostia! ¡Awe! Creo que me he pasado con el limonchelo Yo voy a beber un poquito más ¡Ay, Dios! ¡Awe! ¡Awe! Voy a beber un poco más Déjame, Javi Te he visto el whisky Richard Te veo un poco de movimiento, eh Venga, que se me quita el labrachito ¡Awe, te quiero! ¿Te he dicho alguna vez que te quiero? Sí, pero con una foto de un jabón Pero el jabón era guapo Pero... Pero, ¡Awe! ¡No me vas más! ¡Estás por el borracho! Yo soy más guapo que el puto jabal... Yo sé... Ponme mal bebida Me han comparado con un puto jabalí Yo sé que me tienen envidia por el coche ¿Tú quieres el coche? ¿Qué es el coche? Dame otro whisky Richard Yo te voy a dar un coche Será por perra Pero no es mío Ahora, ¿tú quieres un coche? Y le tienes que tocar a la que menos lo necesitas Eso es verdad Dame un trago Dame un trago Dame un trago, coño Hostia, que me empieza a caer para atrás Hostia... Que no me empujes Te he mostrado... Uuuu... 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 No, 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 no... Todavía no me siento lo suficientemente mareado, señora ¡Awe! ¡Deme otro! ¡Awe! Se te están cayendo los billetes, Awe ¡Cógelo! Deme otro... Hostia, hostia, hostia... Espera, espera, no, no... Que yo quiero uno... Es que hay demasiada gente ahí, espera... ¡Awe! ¡Te veo jodido! No, no, no... Estoy muy bien, estoy muy bien... ¡Awe! Ven aquí... ¿Tú quieres otra botella de 150.000 dólares? ¡Chupito de vodka aquí! Te ve un poco cabizbajo... ¡Hermana! ¡Me gusta tu pelo! ¡Awe! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el pelo de esa! ¡Awe! ¿De cuál? ¿De la de esa que tienes de frente? Hostia... ¿Te gusta el pelo? ¡Mira, mira, mira! Parece un... ¡Oooh! ¡Oooh! ¡Ostia! ¡Ostia! No sé si pedirme otro o no... ¡Mira, gana, mira! ¡Mira, gana, gana! ¡Saca! ¡Saca! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto gana de un... Epidémptico de eso! ¡Así va a acabar yo esta noche! ¡Me cago en todo! Pues yo no me quiero emborracharme... Mira, yo tengo... Me voy para acá... Que esta camarera a mí no me gusta... Tiene el pelo feo... La abuela he hecho... A ver, a ver, a ver... ¡Tú, morena! ¿Qué tienes para mí? El vino que tiene Asunción... Dame un... El vino que tiene Asunción... Dame otra... Dame, dame... Dame otro de vodka, hija... Esa, esa... ¡Awe! Otra de vodka para aquí... ¡Que está abriendo una botella! Espérate... Voy yo... Voy yo, voy yo para allá... ¿Puedo mirarte aquí? ¡Ay, no, no me puedo mover! Estoy muy ciega, no me puedo mover... Espera, 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 espera... Ahora voy... Déjame beberme este chupito que me está poniendo... Venga, venga, venga... Que lo agito, eh... No, no me deja beber... No me deja beber... Mira, mira, mira... Cómo la muevo... Mira cómo la muevo... No, no, no la muevas... ¡No, no la muevas, no la muevas! ¡Corre, awey, corre! ¡Que se me va a abrir sola, awey! Espérate, a ver si no me caiga el suelo... ¡Qué cabrones! Esto no lo podéis permitir vosotros, eh... ¡Hombre, gara! Ahí está, gara otra vez... Quiero un poquito, gara... Vamos, vamos, vamos pa' allí... Gara, que aquí no se puede fumar... Está fumando con mascarilla... Gara, que te van a ver... Te van a echar... Eso... Ya puedes, ya puedes... Dale duro... Mira, awey, mira... ¡Hostia! Abre bien la boca, eh... ¡Vamoo! ¡Hostia, que se está tirando bien! ¡Hostia, cógelo, cógelo, cógelo! ¡Hostia, traga, 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 traga! ¡Qué bueno! Guapa, quédate con el cambio... Ah, no, si no te he dado... ¡Hostia! ¡El vino que tiene la función! ¡El vino que tiene la función! ¡Quiero un chupito! ¡Quiero un chupito! Yo también, yo también, yo también... ¡Dejadme, dejadme! Gara me está haciendo la competencia... Ahora hacemos carreras así, todos borrachos, eh... ¡Sí, sí, sí! ¡Oye, que me atiendas, hombre! ¡Quiero un chupito de whisky Macbeth! ¡André! Y ya, ¿qué dime, qué? Esta silla se ha interpuesto entre tú y yo... Y no me deja acercarme... Espera un momento, que me voy a tomar este chupitico, eh... Y voy para allá... Ah, sí, ya puedes, ya puedes... ¡Hostia! ¡A tu salud! ¡Hostia, que me voy a... ¡Dale, tú, dale! ¡A tu salud, ahue! ¡Vámonos, guapa! ¡Hostia, tú! ¡Déjame, déjame a mí ahora, déjame a mí ahora, déjame a mí ahora! ¡Demasiado jugador en... ¡Qué falsedad es esta! ¡Gara, gara! Oye, gara, quieres irte al baño... ¡Oh, gara! Chupito de whisky Richards... ¡Por aquí! ¿Te has mareado y te has muerto? He tenido que ir al baño... ¡Uf! Estoy... ¡Awe! ¿Tiene... Tiene... Nieve por ahí? ¡Qué poca aguante, ¿no? ¡Uf! ¡Oye! Sí, me puedo conseguir ahora enseguida... ¡Un momento! Voy a sacarme el rabo aquí... Es que en la cámara se me mueve un poquito, la verdad... ¡Hola! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hoto de whisky aquí, hostia! Estoy intentando vermela... No, no, no tengo... ¿Qué hago aquí? ¡Hola! ¡Echa! ¿Quieres entrar un rato? ¡Hostia, mira cómo va! ¿Quieres entrar aquí? ¿Conmigo? ¡Hostia, que gara me está haciendo la competencia! ¡Hola! ¡Hola! ¡No me ignores! ¡Awe, no quieren entrar al baño conmigo! Voy, voy para allí, voy para allí... Me pagan, coño, te estoy esperando... ¡Qué bonito! ¡Hostia, Egar, cuida de mí, eh! Oye, aquí hay tabaco gratis, Awe... ¡Ven, ahí hay tabaco gratis, Awe! ¿Pero dónde entres? En el baño... ¡Ay, no puedo abrir la puerta! ¡Ah! ¡No te veo! Ya está... Espera, espera, voy yo... Voy a buscarte... ¿Dónde estás? ¡Uh, la escalera esta! Estoy al lado delante, en el coche Vale, pero es que... ¿Sabes qué pasa? Egar se está cuidando de mí Tomaré otro... Otro whisky Yo acabo de echar la pota... Necesito recuperar el líquido que he perdido Voy, eh Me beberé otro whisky ¡Usted me ha puesto borracha! ¡Usted me ha puesto borracho! La hoja de reclamaciones ¡Gara! ¿Dónde está usted? Péguela Péguela a usted Echa, echa bien ahí Yo estoy intentando llegar a donde está ¡Husky doble! ¡Ah, aquí, aquí, ahue! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Aue, maje! Te veo, te veo, te veo, te veo Vuelvo como una diva después de potar ¿Vale? Esa... Hostia, ahue Te veo jodido, hermano Te veo jodido ¡Qué poca guance que me tienes, cariño! ¡Te veo jodido! ¡Mira, un bufón! ¡Un joker! ¡Hola! ¡Pabufo es mi culo! ¡Me beberé otro! Yo quiero uno ¡Me beberé uno de cientos de... ¡Ay, ay! ¡Que se nota que sobra la pasta! Hostia, espérate que este está ocupado Este está ocupado ahí con la tía esta ¡Aue! ¡Aue, esa es una cosa! Dime Que tenemos que hacer una garrerica ¡Buah, pero escucha! ¿En estas condiciones? Pues sí, tío, vamos a ver ¿Para qué hemos venido, Aue? Pero si te veo en la cabeza más pequeña que los hombros Pero si es que no paras de beber ¿Por qué te tomas así? ¡No te tomes! ¡Ay, ay, ay! Señora, señora Por favor, señora Haga el favor de no ponerle más a este chico ¿Vale? No le haga caso No, no, tú... No te la aguante Edgar, Edgar, llévatelo Llévatelo Me voy a conducir Usted solo encárguese de ponérmelo a mí ¿Vale? Me voy a conducir, ¿eh? No, espérame, Aue, que tengo sed ¡Coño! Venga, me va usted un poco rápido Voy, voy ya, voy ya ¡Uh, uh, uh, uh! Esa, señora, esa Déjemela, gracias ¡Oh, yeah! Quédese con el cambio ¡Vétalo aquí! ¡Abre la boca, eh, Aue! Voy para allá, voy para allá Abre la boca Que no te vea yo Tú no te preocupes por mí Que no se hace que nadie Que lo reviento No me falle, no me falle, Aue Esto es solo para nosotros ¡Vamos! ¡Oh, reviento! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que sale, Aue, que sale! ¡Sácalo ya! ¡Sácalo ya! ¡Ahora! ¡Ahí va! ¡Abre la boca, abre la boca! Vale, chicos Esto ahora lo comparto Bueno, no, mejor no Me lo tomo yo Venga, todo para ti, nena ¡Nos vamos! ¡Ha sido un placer! ¡Chao, guapa! No puede andar No puede andar ¡Ostia! Mi coche ¿Por qué está al otro lado de la carretera? ¡Pelea de moto! ¡Qué día, carrera de moto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Creo que me encuentro demasiado bien De repente ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Aceleraré a tope! ¿Qué pasa? ¡Me he caído! ¡Hostia! ¡Que he bocado el coche, Andy! ¿Dónde estás? ¡Hostia! ¡Que me acaban de enderecer! ¡Hostia! ¡Espera, espera! ¿Dónde está ahí? ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Chicos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡En mi yate! ¡Estamos bien! ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Mierda! ¡Voy, voy! ¡Te quieres ser el contero de eso de ahí arriba! ¡Me he caído de nuevo! ¡Tienes que ir a nado! ¡Vámonos! ¿Tienes que ir a nado? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta el camión! ¡Ah! ¡Edgar, me has matado! ¡Oh, tía! ¡Ya he llegado! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, mírate! ¡Míralo, mírate! ¡Estoy yendo por tu helicóptero! ¡Espera un poco! ¡Ah, hay una moto de agua! ¡La mía también es de agua! ¡Mira! ¡Ah, pues no! ¡Sí, me he como un... ¡Como un jet! ¡Venga, recogerte! ¡O sea, con el de los videoclips que hacía! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Sube! ¡Histía, que viene la poli! ¡Va, bro, va, bro! ¡Va, bro, va, bro! ¡Histía, que viene la poli! ¡Estaba perfecto el helicóptero! ¡De repente se ha dado la vuelta por un lateral! ¿Lo sientes? ¿Qué tendría un patro helicóptero? ¡Así, mira, ya tenéis helicóptero nuevo! ¡Viva, viva, mi yate! Oye, la empresa que te probé helicópteros, escúchame, ¿eh? ¡Me voy! ¡Me ha reventado uno y ya te ha metido otro! ¡Viva, uy, para allá teco, el jacuzzi! ¡Vaga! Vamos a disfrutar de la moto ¡YES! ¡DIES! ¡Uau! 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 ¡Me encanta! ¡Ahhh! ¡Ya estoy aquí! ¡Uh! ¿Cómo se ve ahí? ¡He vuelto, chicos! Voy, voy para el jacuzzi ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué pasa, Gala? ¿Te pones en medio para que no le pegue a Edgar? ¡Gracias, Antonio! ¡Guau, qué bonito, qué maravilloso ha sido! Ahora quiero hacer una cosa y es... ¡Pegaros de hostias! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Ya no ha sido! ¡No ha sido! No, 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 yo me saco de aquí, me saco de aquí Pues que lo puedo pegar Ahora ¡Gara! ¡Gara! ¡Hostia! ¡Que me tiro! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Que me tiro! ¡Gracias! 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 hace jajaja ya, yo soy la televisión lo voy a ver todo en primera vez jajaja no me pilla, no me pilla no me pilla que la broma que si ii a la mierda me voy jajajaja oh tío, 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 tío cojame, cojame no, no, no oh tío ala jajaja mi helicóptero, tío, mi helicóptero vámonos en las motos, las motos, las motos rápido, rápido, rápido rápido, rápido vámonos, vámonos vámonos hasta luego, hasta luego vámonos jajaja no jajaja jajaja chocalé, chocalé, chocalé no puede ¿dónde está? ¿dónde está? ostia, hola, me he tirado jajaja ha hecho, ha hecho, ha hecho mi cabeza no puedo mi moto de agua jajaja no puedo subir no puedo subir no puedo subir que me recoja alguien que hijo de puta soy, eh Nagigara llévame a por un anda coño vamo no quedan más motos de agua jajaja, la lancha, la lancha trae me voy para la lancha ¿a cuál de ellas? a la más elegante a la más elegante si, si puedo ay let's fucking go como que se debe de gana como que se debe de gana vámonos jajaja jajaja nice ostia jajaja jajaja El mapa va con amor Joven Mi amor Gracias My god Te lo mapa Nunca nada Ahí estoy No me va WTF Mira Hola Gara Todo ha sido un sueño Ya ves ¿Quién es? Por eso esta hoguera aquí Pégale empujo Ostia Ostia Que guapo esto Uah 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 Que me estoy bombardeando Llevo gente dentro del camión No vamos a escuchar golpes Que guapo eso Subir Con o sin contacto Con o sin contacto Con o sin contacto Con o no? Que bonito eso ¿Dónde está esa hue Uah Te he invitado Espera espera Me he tirado Volare soy gay Lara Que tienen que ver ¡Hijos de puta! Vais a morir todos Te voy a encontrar Y te voy a patear el culito ¡Hijos de puta! 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 ¿Sabes? Si un poco más para arriba o para abajo ¡Alto! ¡Alto!